Y el Distrito Escolar de Harvard Springs dijo que una publicación en las redes sociales distribuyó información errónea sobre un cierre que ocurrió a finales de la semana pasada. En las escuelas se dieron cuenta de una amenaza potencial justo antes de las 2 de la tarde, por lo que implementaron el protocolo y cerraron. Prolet dijo que había algunos estudiantes en el campus y que el cierre tomó 20 a 30 minutos. Las autoridades destacaron la amenaza y se quitó el bloqueo. Pero alguien en las redes sociales dijo que había una situación de herencia y que el tirador estaba en el campus y que un estudiante vio al tirador con un arma de fuego, lo cual fue falso.